¡Suscríbete al canal! Y en este video les voy a mostrar dos que son de la película de Barbie Rapunzel y otras variadas que encontré. Y bueno, la primera que encontré fue esta, que viene siendo la Kelly de Rapunzel. ¡Vean qué bonita está! Trae su gorrito, todavía trae su gorrito original, trae su vestidito original, trae sus zapatitos en rosa. ¡Vean qué bonito el vestido! Eso sí, esta viene siendo la Barbie Rapunzel, o bueno, la Kelly de Rapunzel. Tiene sus labios en rosa y sus ojitos en ese azul muy bonito. Así. Encontré esta. Y la otra de Rapunzel que encontré en el otro personaje fue esta, que viene siendo la Melody. La amiguita de Kelly Melody, que viene siendo la Angel Princess, así se llama. Ella se llama la Angel Princess. Y trae este vestidito de Angel, porque pues ella es la princesa Angel. ¡Vean qué bonita! Ella no trae sus zapatos, pero igual está muy bonita. Tiene su cabello así muy, muy súper rojo. Sus labios así como en este, como moradito. Tiene detalles en moradito, así moñitos en su vestido. Está bien bonita ella. Y sí, y este es otro de los personajes de Barbie Rapunzel. Y también encontré la Barbie, Barbie's New Sister, la muñeca original de Kelly Toll, de cuando presentaron a la muñeca, a la hermanita de Barbie. Vean, viene siendo esta. Esta trae su cabellito un poquito más, este, como dañado, pero, o despeinado más bien. Pero está bien bonita, vean. Todavía trae sus mallitas originales, trae sus zapatitos, trae su vestidito. Su vestido así como de terciopelo con su flor acá. Está bien bonita, vean. Está preciosa esta. Entonces, bueno, encontré esta. Y esta trae así como para ponerle su chupón. Porque esta originalmente venía con un set con accesorios así de bebé y así. Entonces, supongo que ella es la, el set ese se llama Barbie's New Baby Sister. Super cute. Y también encontré esta, que viene siendo Birthday Party Liana. Ella se llama Liana. Y es la de la fiesta de cumpleaños. Originalmente viene con un gorrito, lo cual no lo trae, pero bueno, no importa. Está bien bonita. Me encanta su, su, su vestido con todo este brillo. Parece como de princesita. Sus zapatitos en violeta. Está bien bonita. Y me encanta el color de su cabello. Así como Strawberry, Strawberry Blonde. Súper bonita, vean su cara. Está súper, súper bonita esa muñequita también. Esta me gusta. También está bien linda. Con sus ojos verdes. Y encontré también esta, que viene siendo la de Mermaid Fun Kelly. Y ella cambia de color su cabello con lo frío, lo caliente, cuando se la mojas. Me parece que su cabello, no estoy muy segura si se vuelve más rosa o claro. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí cambia de color. Su cabello cambia de color y el vestidito de ella, vean, es así. Pero si se lo bajas, se supone que se convierte en princesa, en sirena. So ella es como que la, la Kelly sirena. Se supone que ahí está vestida de sirena, pero se lo subes y se supone que es un vestidito. Entonces por eso trae como un elastiquito aquí para hacerlo ver como así. Y trae su, su coronita. Es así, su pelito rosa que les digo cambia de color con el, con el agua. Ella es la Mermaid Fun Kelly. Y ella venía en un set así como, me parece como con una, con una ballenita o una cosa así. Pero sí, esas fueron las que encontré en esta ocasión. Y pues están bien bonitas. Y en esta ocasión creo que mi favorita es esta, la del cumpleaños. La de Pretty. Ella me parece preciosa. Me encanta su vestido. Creo que está bien bonita. Pero también me encanta la sirena también. Y la Rapunzel. Ella está bien bonita también. Pero sí, esas fueron las que les voy a mostrar en esta ocasión. Y pues nos vemos en un siguiente video para mostrarles las demás. Porque hay más. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.